El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Pío V, Sumo Pontífice. Pío significa piadoso. Se llama Quinto porque antes de él hubo cuatro pontífices que llevaron el nombre de Pío. Nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en el año 1504, de familia piadosa pero muy pobre. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor. Y así pudo estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esta comunidad. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia, maestro genovicio superior de varios conventos y muy pronto el santo padre, el papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades. El papa lo nombró como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión. Y él viajaba casi siempre a pie y con gran pobreza. Fue visitando pueblos, ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. El papa para premiarle su valioso servicio y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la iglesia católica en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el papa Pío IV, San Carlos Borromeo les dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal. Y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio. Antes se acostumbraba que al posesionarse el cargo del nuevo pontífice se diera un gran banquete a los embajadores y jefes políticos y militares de Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en ayudar a los pobres. Recién posesionado, iba en posesión por Roma y vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos papás le habían costeado a él los estudios, y lo llamó y lo nombró gobernador del castillo Santángelo, que era el cuartel del papa. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar, de mortificarse. Comía poco, pasaba muchas horas rezando. Tenía tres devociones preferidas, la Eucaristía, el Rosario y la Santísima Virgen. La gente comentaba en mirada, este sí era el papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde habían sido nombrados. Los maometanos amenazaban con invadir a toda Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía, destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que se encontraban, y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en pesebrera, para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V con la energía y valor que le caracteriza imploró y buscó, insistentemente, la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta organizó una gran armada con barcos dotados de la mejor, que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra, y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate. Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo. Y con su bendición los envió a combatir en la defensa de la religión. Puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria, que todos los combatientes debían ir bien confesados, y habiendo comulgado, hizo llegar una gran cantidad de frailes, capuchinos, franciscanos, dominicos, para confesar a los marinos. Y antes de zarpar, todos oyeron misa y comulgaron. Los maometanos los esperaban en el mar, lejano con 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados, y 13.000 marineros, y 43.000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por don Juan de Austria, hermano del rey de España. Los católicos eran muy inferiores en número a los maometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Gracia. El Papa Pío V oraba por largos ratos, con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Era el 7 de octubre de 1571, a mediodía. Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas, y por eso había que emplear mucha fuerza para remar. Y aquí, que en un momento a otro, misteriosamente, el viento cambió de dirección. Entonces los católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió el Quijote. En aquel tiempo las noticias duraban mucho en llegar, y Lepanto quedaba muy lejos a Roma. Pero Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado, dediquémonos a dar gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque hemos conseguido la victoria. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y que en las letanías se colocara esta oración, María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de Auxiliadora, fue este pontífice nacido en el pueblecito llamado Bosco. Más tarde un sacerdote llamado San Juan Bosco, será propagandista de la devoción de María Auxiliadora. Es interesante el mensaje del pontífice, que envió felicitando a los ejércitos vencedores. Dice así, Pío V muere el 1 de mayo de 1572, a los 68 años de edad, y fue declarado santo por el Papa Clemente XI en 1712, en este tiempo de tanta proliferación protestante por todas partes, que este valiente defensor de la Iglesia, ruegue a Cristo por nosotros.